Bienvenidos a un nuevo video hablando de la NFL. Se acabó la temporada 2021-2022 y en este video vamos a hablar de todo lo importante que sucedió en el Super Bowl 56. Este fue un gran partido que desde el inicio se pintaba que iba a ser un gran duelo de ofensivas. El partido fue radicalmente al revés ya que fue un encuentro de defensivas. Al inicio los Rams iniciaron con una buena serie ofensiva, un buen touchdown con Matthew Stafford conectando a Odell Beckham Jr. Luego los Bengals respondieron con un gol de campo. De nueva cuenta los Rams le respondieron a los Bengals y anotaron una anotación. Fallaron el punto extra y el marcador era 3-3. Después el equipo de los Bengals, Zach Taylor, mandó una jugada de engaño muy buena. Que fue que Joe Mixon le lanzó un pase a Tee Higgins, el receptor. Y con esa anotación se acercarían en el marcador ya que quedarían 3-10 para la segunda mitad. Y fue un partido muy cerrado desde la primera mitad hasta la segunda mitad. Hubo algunas lesiones como por ejemplo la de Odell Beckham que se lesionó en el segundo cuarto. Tuvo ruptura de ligamentos cruzados así que va a ser baja hasta septiembre u octubre. Y la defensiva de los Rams jugó de manera increíble. Von Miller de nueva cuenta tuvo dos capturas en un Super Bowl. Ya había tenido 2.5 capturas en el Super Bowl 50 contra las Panteras. Y de nueva cuenta tuvo dos capturas el día de ayer en un Super Bowl. Y la línea ofensiva de los Bengals no pudieron proteger nada a Joe Burrow en el partido de ayer. Iniciaron bien, lo pudieron proteger en los primeros cuartos. Pero ya en la segunda mitad no pudieron hacer nada contra esos frontales de los Rams. En la primera jugada del tercer cuarto, Joe Burrow lanzó un pase de 75 yardas a Tee Higgins que resultó en una anotación para tomar la ventaja. Luego le interceptarían a Matthew Stafford y parecía que los Bengals tenían el momento. También Jamar Chase jugó ayer muy bien contra Jalen Ramsey. Jalen Ramsey lo quemaron no solamente en el partido de ayer sino en toda la postemporada. Desde el partido contra los Bucaneros en ese pase que lo quemaron contra Mike Evans y el día de ayer en dos jugadas importantes. Luego en la anotación de Tee Higgins lo quemaron en varias jugadas. Permitió más de 130 yardas el día de ayer en el Super Tazón. Y aún así ganaron. El MVP del partido fue Cooper Cupp. La serie ofensiva ganadora de los Rams en el último cuarto es la mejor serie ofensiva en la historia de los Rams y también en la historia de la carrera de Matthew Stafford. Perdiendo por cuatro puntos anotaron una anotación. Se la lanzó a Cooper Cupp. Y en la cobertura estaba Eli Apple que desde el juego de campeonato de la conferencia americana lo están quemando y mucho. Entonces Matthew Stafford y Cooper Cupp se conectaron de nueva cuenta para darle el segundo título de la franquicia a los Rams. Y terminó la temporada como hicieron los Rams. Iniciaron dominando con Matthew Stafford y Cooper Cupp. Y terminó de esa misma manera. En la última serie ofensiva del partido los Bengals pudieron empatar el encuentro hasta tal vez ganarlo. Pero se trabaron en la mitad del campo ya que habían conseguido un par de primeras oportunidades. Y ya estaban en mitad de la yarda 50. Pero no pudieron conseguir una yarda en tres oportunidades y Aaron Donald no los dejó pasar. Y gracias a Aaron Donald ganaron el Super Bowl en esa presión de cuarta y uno. Y Sid McVay, el head coach de los Rams, ya tiene su primer campeonato. Vince Lombardi después de que hace unos tres años perdieron el Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. En un partido donde solamente anotaron tres puntos. Así que el día de ayer se vio la gran diferencia de esa preparación que no tuvieron contra el equipo de los Patriotas en el 2019. Y por primera vez también este es un gran equipo que lo apostó todo. Los Rams lo apostaron todo para ganar el Super Bowl. Y no solamente desde este año sino desde el 2017. Los Rams no han tenido una primera ronda del draft desde el 2016. Y no lo van a tener hasta por lo menos 2024. Cooper Cuppe fue el MVP del Super Bowl 56. Solamente vean lo que tuvo en esa última serie ofensiva del campeonato. Cuatro recepciones, 39 yardas. Siete yardas corriendo en una cuarta y uno. Y además lo más importante, la anotación del título. Y Matthew Stafford después de pasar 12 años de su carrera en Detroit. Vea por primera vez ganó un partido. Se metió a un juego de campeonato. Y ya tiene un trofeo del Super Bowl. Así que Matthew Stafford lo que necesitaba era salirse de Detroit. En su primera temporada en Los Ángeles ganó el Super Bowl. Y es un gran equipo el equipo de los Rams. Pero hay que ver lo que va a suceder en el futuro. Porque hay algunos reportes que Aaron Donald podría retirarse. Odell Beckham va a estar lesionado. Y además va a ser agente libre. Además, Von Miller va a ser agente libre. Y muy difícil va a ser que renueve por el espacio salarial que tienen los Rams. Además, los Rams no tienen nada de draft en los próximos años. Así que ganaron el Super Bowl. Lo cual es algo muy bueno que va a cambiar a esta franquicia para los próximos años. Pero hay que ver lo que sigue para el futuro. Y para los Bengals no hay nada que decir. Joe Borrow lo dejó todo el día de ayer. No tenía línea ofensiva. Era uno de los peores equipos la temporada pasada. Y los metió hasta el Super Bowl. Así que hay que aplaudirle a Joe Borrow por lo que hizo. Y también a este equipo de los Bengals. A todos los entrenadores. A Zach Taylor. Un equipo que fue pick 1 en el 2020. Y el día de ayer jugaron su primer Super Bowl en más de 30 años. Así que mucho que aplaudirle al equipo de los Cincinnati Bengals. Ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan de este partido del Super Bowl 56? Es uno de los mejores de la historia. Y no se olviden que vamos a hablar del draft. De los agentes libres. Ya que aunque ya se acabó la NFL de la temporada. Aún hay mucho más que hablar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!